El próximo 8 de julio se cumplirán dos años desde el asesinato del joven José María Campos, una de las víctimas de la sanguinaria operación limpieza que ejecutó el gobierno en Carazo. José Manuel tenía la edad de 22 años cuando acá en Ginotepe se dio la mencionada operación limpieza y fue una de las víctimas de este régimen, fue una de las víctimas asesinadas atrozmente ese 8 de julio cuando se empecinaron contra un pueblo indefenso y desarmado. El 8 de julio del 2018 es una fecha que vamos a recordar por siempre porque fueron nuestras vidas las que nos arrebataron, parte de ellas y siempre vamos a mencionar a nuestros asesinados porque no era la manera de quitarles la vida a estos jóvenes estudiantes, jóvenes que tenían un futuro por delante, jóvenes llenos de ilusiones, de metas y comprometidos con la patria. Han dicho de todo acerca de ello, solo por defender, por alzar la voz, por defender nuestra bandera, por querer ver una licaragua libre de este tipo de personas que solo daño y sufrimiento le han causado a todo nuestro país. Según esta madre, hasta ahora no ha habido voluntad de esclarecer estos crímenes que fueron apañados por las autoridades. Y no la vamos a tener mientras ellos sigan en el poder porque son ellos mismos quienes se autocalifican como víctimas, ¿verdad? Vamos a tener justicia cuando ellos ya no estén aquí, cuando ellos ya no estén en el poder. Lamento mucho todo lo que estamos sufriendo porque seguimos sufriendo, siguen matando a nuestra gente, siguen matando a inocentes y tenemos que seguir luchando por una democracia para que se haga justicia. Marcos Medina, Noticias 12.